Música Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Duro, mami que yo se que tu no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tu te la vas a llevar Duro, todos los burgueres ella sale a vacilar Duro, mi gata no pare a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Nunca valerá Nunca valerá ¡Suscríbete al canal!